Gracias, presidente. Se escucha un poco mal. Sí, es que se sigue. Gracias, presidente. Relacionada con la asignatura de Educación para la Ciudadanía, en primer lugar, quería sumarme a la idea que señalaba el señor Mayoral. Efectivamente, creo que hasta la fecha el único pacto educativo que ha habido en España es el artículo 27 de la Constitución, en el que se recogían en el mismo plano el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, algo que ha sido una tensión continua durante todos estos años de democracia. Claro que otra cosa es que justamente haya partidos que hayan interpretado la libertad de enseñanza no como la libertad de cátedra, sino como el derecho a tener toda una red privada subvencionada. Esto es algo que no estaba escrito así en la Constitución y que justamente es objeto de disputa política legítima, es decir, que se puede defender así. Esto lo quería decir justamente porque creo que a veces se puede caer o podemos transmitir en la ciudadanía un cierto ilusionismo de que el pacto educativo cancela la política. Yo creo que no tenemos que ser ingenuos justamente en el Parlamento. La educación va a ser siempre un campo de batalla político e ideológico. No va a haber ningún pacto político, digamos, que cancele el debate sobre la política educativa. De lo que se trataba en todo caso con este pacto educativo era de intentar reorientar la política educativa después de siete años de maltrato continuo a la República. Y digo a la República porque si uno, estamos ya analizando esos datos, si uno ve los datos de financiación, justamente ha sido la educación pública la que ha perdido 16 puntos de financiación mientras la red privada subvencionada ha incrementado proporcionalmente esa financiación. Por tanto, la educación y la política educativa sigue abierta con pacto o sin pacto educativo. Yo quería, bueno, pues debatir con usted alguna idea de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Yo vengo de filosofía y desde las áreas de filosofía, desde las facultades de filosofía, en su día fuimos críticos con esta asignatura que planteó el Partido Socialista en la LOE porque muchos de los objetivos que ha planteado usted en cuanto a formación crítica, en cuanto a conocimiento social de nuestras historias constitucionales y democráticas eran ya objetivos que, por ejemplo, aparecían en las asignaturas de filosofía. Y para nosotros conocer la historia de Grecia, de Roma o del cristianismo forma parte de conocer nuestra historia, bueno, pues de Occidente y de la democracia, pero también la filosofía o el área de filosofía, la asignatura de filosofía creíamos que era, bueno, pues el espacio genuino donde aprender a razonar y donde aprender a tener un criterio propio, que en el fondo es de donde brota la propia idea de ciudadanía. Por tanto, ahí quería preguntarle si considera que la ciudadanía puede ser también un contenido traversal, pero un contenido que fundamentalmente se enseñe en asignaturas que han sido maltratadas, por ejemplo, en la última ley como la filosofía o en asignaturas como la historia o si hace falta justamente una asignatura de educación para la ciudadanía que a nosotros en un principio nos podría parecer que intenta como transmitir una moral laica o una serie de contenidos políticamente correctos que a lo mejor no son necesarios si se enseñan críticamente en otras asignaturas, que no se me malinterprete. Yo creo que hace falta tratar contenidos como el constitucionalismo, los derechos, pero esto quizá en una asignatura para chavales de primero, segundo de la ESO tiene mucho de catecismo moral. En Alemania, por ejemplo, no tienen educación para la ciudadanía, pero sí dan estos contenidos en cuanto a historia del constitucionalismo, de qué significa ciudadanía, de qué significa división de poderes, en asignaturas que se llaman educación política. Porque justamente si defendemos una concepción pluralista de la política, lo primero que hay que enseñar en las escuelas es que conceptos que han vehiculado la modernidad política como la libertad, la igualdad y la fraternidad son siempre conceptos o nociones que están en disputa, que no tienen una definición unívoca. Y justamente el aprender lo que significan tradicionalmente esos conceptos, pero que nunca los va a definir igual una identidad política que otra, es también parte de su aprendizaje. Por otra parte, también resulta en estos tiempos complicado vender una cierta educación para la ciudadanía cuando la propia condición ciudadana se ha puesto en cuestión con los recortes o con el no reconocimiento del derecho a un trabajo digno, a una vivienda digna. Y, por tanto, ahí podría haber una cierta hipocresía en que cuando la condición ciudadana se está erosionando más y se están cuestionando más las constituciones sociales de posguerra, nosotros vengamos a dar una especie de, bueno, pues, catecismo, de buenas intenciones, de valores moralmente correctos. Creo que ahí se podría tener ese debate de si la ciudadanía es algo que se puede aprender de una forma abstracta o si la ciudadanía es algo que se tiene que ejercer también con participación desde las aulas. Quería plantearle… Y la última pregunta que le hago, porque quizá me he estado informando de su asociación y es una asociación que reivindica el laicismo, le quería preguntar directamente, no me enrollo más, si es compatible en el mismo horario escolar, en el mismo aula, que haya a la vez una educación para la ciudadanía, no sé si transversal o con una sola asignatura, que reivindique o que imparta unos valores para todos y a la vez, bueno, pues, que se sigan impartiendo en horario escolar pues los valores de una sola, en este caso, de un solo credo. Gracias. Muchas gracias.